¡Ey! ¿Qué tal chicos? Yo super sin feriando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Chan Blake Isabela Isabela está de moda, Isabela Si y ya que me trae ya Mami en tu cama y ya que te toca mía Va Oye a ver, como hoy Chan Blake Mira cuántas tomas subieron en 20 segundos Pero es que mira el ritmo que tiene Baila Está muy bien Sí, está diferente, está fuerte Es como un drill Sí, sí Pero esos abrazos son igual Mira Sí Muy bien Muy bien Yo te voy a lamber, después te voy a enujar Y pa' que te vea mami, ahí te voy a grabar Al frente de la gente te va a tocar de maldad Te voy a dar castigo porque tú te portas Sí, está bueno, sí, está duro el tema Jean Blake le mete bacán, se ve escuchando Es Isabel Buena, no sé Ahora, él es Jigoro Likes, ¿no? No, no, no Pero acá está el dominio, mira la persona ahora No, parece ¿Está bueno? Buena Es un dulcecito con Jersey, ¿eh? Pero estuvo bien chévere, me gustó Duro, duro, muy bueno Me gustó, me gustó La, 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 la Adiós